Un proyecto fotográfico en Los Ángeles tiene el objetivo de documentar algunas de las muchas increíbles historias de inmigrantes. El objetivo es mostrar su sufrimiento y perseverancia y las difíciles situaciones que muchas veces tienen que afrontar para que no queden en el olvido. Claudia Mendoza amplía. Mi historia es muy triste. Cuando tenía seis meses, me separaron de mi mamá. Ella se vino a los Estados Unidos por la guerra que estaba pasando en El Salvador. Esta es una de tantas historias a las que se les da un rostro y una voz. Diego platica que varios de sus familiares fueron asesinados por la guerrilla salvadoreña, por lo que tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Consulente capta el rostro de quienes cuentan su historia. Nuestra historia es una de una gente muy trabajadora, muy luchadora. El proyecto en Internet llamado The Power of You lo inició Miguel Luna para contar historias como la suya y diseñó este broche para las personas que cuentan su vida. Unificar nuestras voces para seguir abogando por aquellos que todavía están aquí indocumentados. Después de que ganaran las elecciones, el entonces candidato Donald Trump pensaron desmantelar el programa, pero se dieron cuenta que ahora contar esas historias era más importante que nunca. Esta U era inicialmente The Undocumented, indocumentado, para que contaran su historia. Pero con la nueva política anti-inmigrante, decidió incluir solo a residentes y ciudadanos para no poner a nadie en peligro. Hay una lista o hay una área donde hay personas indocumentadas que puede quizás poner en peligro. Entre las historias que se cuentan hay desde miembros de la comunidad hasta reconocidas figuras, como el concejal José Huizar y el alcalde Eric Garcetti. Como inmigrantes o hijos de inmigrantes, tienen una historia de lucha, sufrimiento y participación en este país. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...